¿Qué es la que hay? Me encuentro con el vivo Duván Andrés Vergara. ¿Para qué hemos traído ese beso ahí? Salúdame la gente de Dinamita TV. Hola a toda la gente de Dinamita TV. Los saluda Duván Vergara, juez de la América y muchas bendiciones a todos. Bueno, estamos activos. Vamos a tirarnos, ¿no? ¿Por qué te dicen el moreno de los ojos? Claro, háblame algo de eso, háblame algo. ¿Con eso controlar el pedazo o qué? No, yo no sé eso, güey, acá en Cali me pusieron así y Eduardo Luis, yo no sé, un partido y me dijeron así, Cozuna. Bueno, antes de iniciar, lo principal. Usted sabe que después me maneja los ritmos y que no quiere pegarle después al Boa Vez. ¿Cómo celebraría un gol usted estando aquí en la ciudad de la alegría, en el Ñeré, al estilo de los calenos, al Sanchoquito del evento? ¿Cómo haces? ¡Ay! 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 ¡Dame más, dame más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo en todo! ¿Qué está bailando ahí? ¿Qué está bailando ahí? ¿Salsachope? ¿Es otro Salsachope? Sí, claro. Le voy a ayudar para que no quede mal con su pan. Métale ahí un champete. Usted es de champeta, arréglele ahí. ¿Qué significa América de Cali para usted? Pero espere un momentico. No me vaya a manejar los ritmos como todos los jugadores que, bueno, pues, aquí estamos en esta institución y no, 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 no. Hábleme clásico. Hábleme como es. No, América para mí lo es todo. Me ha dado cosas importantes y lo que todo jugador anhela que es ese campeón y gloria a Dios que lo fui. Bueno, y contame, ¿cuál ha sido el jugador más difícil que te ha tocado enfrentar? Orenjuela, el que jugaba en el Cali. ¿Que está en el gremio ahora? Sí, ese. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Oigan, no es una pregunta. ¿Qué se vive antes de la final? Aquí entre nos, como decimos en el barrio. ¿Verdad que más de uno se ensucia antes del pique o qué? Una final, ¿no? Sí, sí. Más de uno. Más de uno siente. Ya tú sabes, pero hay unos que por el partido y tienen mucha personalidad lo podrán sacar adelante y ya algo que no se puede fiar, así sea que no esté claro el correr y ese no se le fía a nadie más. Pero vos es que vos antes del partido relajado vos sos de los que, Tim, media hora ven sanitario, la mezcla. No, no, en el calentamiento por ahí se siente la tensión, pero ya cuando pitan me suelto y todo. A tirar gancho, y volteas de cara y todo el evento. Esa vez están los videos buscan en YouTube. Bueno, ¿y cuáles son los equipos a los que siempre le anotas? A Águilas Doradas, a Río Negro, a Tolima, a Medellín y al Cali. ¿Cuál es el equipo de tus amores? El Junior. ¿En qué equipos te gustaría jugar a parte de América aquí en Colombia? El Junior y Nacional. Y por fuera, Real Barcelona. No a veces. Eso es un proceso, como dice mi panita Virginia. ¡Chicle! ¡Chicle! Bueno, papi, vos de barrio y todo el evento de Montería, ¿sí o no? Sí. Veníles de abajo, de Mundo López. De Mundo López, allá donde, en el sur de Montería, ¿no? Allá en el sur, esta es la gente de su área. ¿Vos cuando has pelado soñaba y todo el evento fue uno ser profesional, pero ya cuando uno lo vive, ya es otra cosa, ¿sí o no? Sí, claro. Ahora te vas a mantener vaciladito, con el botín, con tu ropita triple A y todo el visaje. ¿Es lo mismo que soñaste cuando estás pelado o qué? No, yo soñaba con jugar, con debutar, pero no estar donde estoy ahora. Y como dice en la Biblia, lo que uno le pide a Dios, él da más, entonces él me ha bendecido. Y soñé con comprarle una casita a mi papá y gracias a Dios me ha dado más. O sea que te sorprendió. Me sorprendió, la verdad. ¿Vení, del fútbol se vive bien, sabroso? Sí. Oye, ¿cómo? ¿Cómo que le metes tanta triple A? ¿Cómo que le metes tanta bomba? No. Va a pasar, va a dejar este busito para que lo acide ahí, para que lo acabe al original. ¿Qué ha significado Dios en tu carrera, cabrón? Todo, todo, se lo debo a Él. Mi familia me ha inculcado eso, somos muy creyentes y bueno, antes de acortarme, cuando me levanto y cuando voy a hacer algo siempre le pido mucha sabiduría a Él y siempre me ilumina en todo y especialmente le pido en partidos, siempre le pido un golcito, como sea, como venga, a veces me bendice con más y bueno, y ahí estamos firmes. Sí, pero ¿qué le está metiendo así? O sea, un famoso no le puede meter así, ni vos más le tenías tanto que hubo ahí. ¿Qué, qué, 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 qué. Cómo ha sido tu proceso, porque la gente ve a Dubán que tira dos ganchitos en el partido y todo el evento y de pequeño a ver a mi hermano y yo por ahí tenía que tres años y me llaman a la cancha ella mi hermano más que yo por ahí dos o tres veces más y a mi papá le gustaba el bolseo y entonces yo peleaba y ganaba y hasta que un día me tocó con un amigo del mismo barrio y me noqueó y yo dije que no volvía de ahí comencé a jugar me compraron compensar duro de una una familia humilde y pudiéramos sacar eso adelante y gracias a dios tengo el talento que dios me dio bueno contéstenla así brevecito rangel amistad hermandad nueve y once unión en la cancha américa una pasión tulio gómez el viejo el papá que mensaje me le dan a los pelados que están en el proceso que quieren jugar fútbol profesional para que se motiven y sigan adelante para quedar como este cada año que los sueños y se cumplen bueno a todos toda la juventud todos los niños que sueñan jugar fútbol que siempre tengan primero que todo adiós en su corazón que él existe y mucha disciplina y crean 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 ustedes mismos que los sueños se hacen rápida bendición 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 bendición